De nueve amigos, de nueve otra vez Voy a cantarles un corrido De mi inspiración, también se llama este corrido Media Vida Este está hecho para Para un compañero, también compositor Ahí sabe quien es De Houston, Texas, compadre, saludos a toda la gente de Houston Este corrido se llama Media Vida, dice más o menos así Un día salí de mi pueblo A probar otros terrenos Me vine con mi familia Para realizar mi sueño Ese sueño americano Que era mi más grande anhelo Trabajé de sol a sol Luchando mi porvenir Sin ver los años pasaron Y todavía estoy aquí Nomás un poco más viejo De eso no puedo mentir Me pongo a contar los días Cerca a cinco mil cuarenta Que si fueran frijolitos Se me perdiera la cuenta Como sufrí feliz vivo Aunque no es allá en mi tierra Ahora radico allá en Houston Viviendo con la esperanza De arreglar mis documentos Para un día volver a casa Ver a mis viejos queridos Ver a mis viejos queridos Te adoro con todo el alma Decía mi madre llorando Nunca se me va a olvidar Que Diosito te bendiga No olvides en regresar Dejaré la puerta abierta Para que puedas entrar Ya terminé de cantarle Ya terminé de cantarle Siento ganas de llorar Son ocho horas de camino En mueble particular Para mí son catorce años Y no he podido llegar Ahí quedó amigos Media vida Gracias